Hola, ¿cómo les va? Me da mucho gusto poder saludarlos y acompañarlos como cada ocasión aquí en Milenio Televisión. En este martes tenemos el reporte meteorológico. Hay condiciones de nubosidad dispersa en diferentes sectores hacia el occidente centro y también partes del sur del territorio nacional. Algunas precipitaciones que continúan reportándose en esos puntos del territorio nacional. Por otra parte, en el norte y noreste, un panorama más estable. Las altas presiones juegan papel importante, aunque cabe destacar que para los próximos días se esperan de nuevo lluvias, aunque sea aisladas hacia el noreste del país. Un 80% es la posibilidad de desarrollo de esta perturbación en el Pacífico, la cual avanza paralelo a las costas del territorio nacional y que, bueno, le estaremos actualizando. Hay que estar muy pendientes. Y mientras tanto, le brindo los detalles de Ciudad de México, en donde hoy hablamos de condiciones de cielo medio nublado, la posibilidad de algún chubasco ocasional. Hoy el porcentaje es de 30%. Miércoles y jueves, con temperaturas máximas entre 23 y 24, cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta. 34 para Monterrey, parcialmente soleado y bochornoso. El miércoles, 34. El jueves, ya con posibilidad de algunas lluvias, de nuevo hay que estar muy pendientes, tanto en Monterrey como en buena parte del noreste. Guadalajara, medio nublado, chubasco aislado. Esto es válido el miércoles. El jueves, con algún chubasco, vamos a estar alcanzando cerca de 27 grados. Este es el reporte del pronóstico, pero yo no me despido, regreso un poquito más adelante. Quédese con nosotros.